Buenas, buenas, ¿cómo estás? Volvemos hoy con la serie del dragón hiperacelerado con nuestra quinta entrega sobre el nudo de Maroxi Jugada que por mucho tiempo se pensó que era la refutación contra la familia de los dragones acelerado e hiperacelerado Antes de empezar te recomiendo todas las series de este canal que están destinadas para que tú comprendas, entiendas y mejores en este mundo del ajedrez Suscríbete, dale like y colabóranos con la difusión de esta bonita iniciativa Ya entrando en materia, las blancas juegan E4, C5, caballo F3, G6 planteando el dragón hiperacelerado D4, peón por, caballo por y caballo C6 Después de esta jugada, las blancas juegan C4 planteando lo que se conoce como el nudo de Maroxi Maroxi fue un gran maestro del siglo pasado que en su juego era muy característico ganar espacio y restringir las piezas del rival quitándole cualquier tipo de contrajuego porque es una jugada muy interesante porque este peón restringe de forma prácticamente total o definitiva el movimiento liberador D5 muy común en los videos que hemos visto sobre todo en el anterior si no lo has visto te lo dejo arriba esa es la gran ventaja que tienen las blancas en esta posición tienen mucho más espacio y bueno, con el espacio le trae bastante facilidad para desarrollar sus piezas y son posiciones que juegan sobre todo jugadores fuertes que no quieren perder partidas son posiciones que no hay mucho riesgo para las blancas y bueno, las negras tienen que buscar planes bastante activos y creativos que son los que vamos a ver hoy bueno, ¿cuál es el plan principal de las negras? las negras tienen que buscar golpear estos dos peones que estoy señalando ya sea con F5 o con A6-B5 son la forma de jugar contra este tipo de estructura de peones yo tengo un video muy instructivo que juego contra una estructura parecida en mi primera partida comentada que juego contra un amigo muy fuerte de aquí de Barranquilla una posición similar, por decirlo así entonces si lo quieres ver, te doy dos arriba para que le eches un mistazo y entiendas con mucha más claridad este tipo de posiciones y bueno, antes de empezar con la teoría yo les quiero advertir dos cositas la primera es que hay infinidad de variantes que no vamos a poder cubrir porque el blanco, por lo esquemática que es esta apertura te puedes jugar de muchas formas pero con las ideas que te voy a dar prácticamente para cualquier tipo de movimiento hay una respuesta muy parecida entonces, esa es la primera advertencia la segunda advertencia que te doy es que hay que tener una nota mental muy, muy bien interiorizada al momento de jugar esta apertura si tú quieres aplicar los planes que te voy a enseñar tú tienes que asegurarte que cuando tú captures el caballo de D4 las blancas tengan que capturar de dama eso es muy importante para estos sistemas y te lo reitero porque de otra forma si la pieza que captura es el alfil no hay forma de entrar a los sistemas que te voy a explicar así que es muy importante obviamente no lo vamos a hacer inmediatamente porque mira que nos atacan la torre y bueno, se podría jugar pero no es tan precisa entonces, hay un orden de jugada bastante interesante que nos llevan a capturar de forma retrasada ese caballo pero que la dama siempre tiene que capturar eso es lo más importante no se te olvide que la dama tiene que capturar ese caballo entonces veamos ahora, caballo F6 no permite que la dama que el alfil juegue a E3 porque estamos atacando el peón así que lo retrasamos pero no ha jugado caballo C3 y bueno el peón está defendido ahora nos están amenazando con jugar alfil E3 y tenemos que evitarlo otra vez jugamos D6 entonces te podrías preguntar ¿por qué esto evita alfil E3? pero es que hay posiciones bastante locas si no juegan alfil E3 si no juegan alfil E3 vendría caballo G4 con bastante poder para nosotros ¿por qué? porque este caballo ataca al alfil y al mismo tiempo abre esta diagonal y las cosas se ponen difíciles para la blanca la mejor jugada sin lugar a dudas es dama D2 caballo por dama por y alfil G7 y miren como quedan esas casillas negras bastante debilitadas sin un alfil de casillas negras ¿no? y nuestro juego se va a basar en poner nuestras piezas en esas casillas negras debilitadas así de simple y bueno para demostrarle lo peligroso que es esta posición muchas personas aquí te juegan alfil G5 intentando salvaguardar su alfil poner cierta presión aquí y bueno pareciera que te están complicando la vida pero después de dama B6 hombre hay muchos problemas para las negras para las blancas perdón miren que este caballo está indefenso dos piezas lo atacan y en caso tal de que coma por ejemplo mucha gente en bullet come vendría un bonito mata en F2 así que es una posición de bastante cuidado por esto las blancas normalmente cuando saben la teoría no juegan alfil E3 en esta posición y eso es lo que nosotros necesitamos después de D6 las blancas urgentemente tienen que desarrollar su alfil que estamos postergando y evitando con trucos tácticos entonces te juegan alfil E2 donde ya están amenazando con jugar alfil E3 y bueno la idea es sencilla jugar alfil E3 y defender el caballo pero obviamente ya que las blancas nos evitan esto tenemos que jugar caballo por D4 porque recuerden que la clave es que las blancas tomen de dama antes de continuar les quería mostrar un abrebocas de lo que se viene para las sidelines que creo que van a tener que ser dos videos porque hay demasiadas variantes interesantes ahí y es la variante que está en rojo que es caballo C2 caballo C2 es una jugada bastante interesante antes del alfil E2 caballo C2 aquí y bueno esta posición es de mucho cuidado y sobre todo porque esta posición se juega más que todo con negras es un un plan muy interesante contra la apertura inglesa apertura que yo juego con blancas muy pronto se vendrá un video donde muestro la partida que he jugado contra la persona con mayor elo que he jugado en mi vida y fue contra Esteban Valderrama un maestro internacional muy fuerte de Colombia tiene casi 2650 puntos de elo en blitz la jugué en un clásico y la verdad es que no tenía muy claro el plan tenía claro la teoría pero no sabía muy bien cómo jugar y la verdad me destruyó bastante fácil en esa posición y es una de las mejores derrotas por decirlo así que he tenido lo haré en un video de forma detallada y verán cómo juega casi un gran maestro del ajedrez un maestro internacional bueno volviendo al tema después del alfil E2 ahora sí toca tomar en D4 las blancas obviamente toman de dama y aquí jugamos alfil G7 y aquí entra pues el sentido principal de esta variante nos vamos a aprovechar que la dama quedó en la misma diagonal del alfil y siempre vamos a tener algunos truquitos tácticos que llevan a que el blanco se puede equivocar esa es la clave de esta apertura la apertura es muy 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 tranquila entonces si puedes poner más y más trucos de forma consciente y posicional mucho mejor y bueno aquí llegamos a una posición donde las blancas tienen dos opciones las novias las famosas novias aquí tenemos la opción que está en verde que es la más común que será la estándar los jugadores de D1 o de Maroxi normalmente ponen su alfil donde señala la flecha verde en E3 porque es la posición más natural y es donde en la mayoría siciliana se pone ese alfil vamos a ver cuáles son los planes contra eso más adelante nos vamos a quedar por ahora con la novia precisa es esa esa jugada que es alfil G5 la que está en azul que es jugada coincidencialmente por los mejores jugadores del mundo es la más precisa la que recomienda el módulo y bueno es con la que nos quedaremos ahora mismo con la novia precisa vamos a ver que vamos a jugar contra alfil G5 bueno antes de continuar ambas posiciones tienen planes muy parecidos que involucran A6 y B5 y poner la dama en el flanco de dama y traer nuestras piezas para acá así que no se preocupe eso es lo que va a aprender hoy alfil G5 miren que aquí ya le estoy señalando los planes que se vienen alfil G5 lo que plantea es una posición más activa del alfil miren que las blancas no tuvieron que desperdiciar un tiempo con alfil E3 entonces tienen la libertad de poner su alfil en un solo tiempo en cualquier parte del tablero entonces alfil G5 parece una mejor jugada que alfil E3 porque presiona el caballo que defiende D5 y bueno también en algunas posiciones amenaza este peoncito en E7 entonces es de mucho cuidado y bueno aquí simplemente vamos a enrocarnos las blancas también se van a enrocar y aquí vamos a jugar alfil E6 alfil E6 es la mejor jugada o el mejor posicionamiento de este alfil para este tipo de aperturas y cuál es la razón de esto primero atacamos C4 y segundo defendemos la casilla D5 lo cual amenaza algunos descubiertos de dama como por ejemplo si se juega indiferentemente A3 se podría jugar caballo D5 y miren cómo atacamos la dama y por rayos X atacamos el caballo lo cual forzaría a un doblamiento de los peones que bueno vendría muy mal para los intereses de las negras de las blancas perdón entonces alfil E6 está muy bien ubicado aquí lo que fuerza a un movimiento de dama por la amenaza que ya explicamos entonces aquí entran dos subvariantes o dos hijos de la variante de la novia precisa que vienen siendo el raro y el común así de simple el azul es el raro ese hijo que pocas veces se juega pero hay que saberlo y el común es la dama en D2 vamos a ver el raro primero dama E3 y aquí entra un plan bastante bonito que tienen que aprendérselo y bueno la dama en E3 lo que intenta es simplemente controlar las casillas negras del centro del tablero y bueno soportar en algún momento un F4 jugar con F3 es bastante flexible pero lo que vamos a hacer es simplemente aprovechar este posicionamiento de la dama para reubicar una pieza nuestra reubicar no ubicar porque no se ha movido vamos a jugar dama B6 increíblemente si usted revisa esta posición con un módulo le va a decir que la mejor jugada que tiene el blanco es jugar dama D2 lo que transpone al hijo común ¿cierto? entonces esta jugada no tiene mucho sentido ¿cuál es la razón de esto? veamos la mejor jugada después de dama D2 es capturar después de dama D2 obviamente es capturar la dama en B6 arruinar nuestra estructura de peones y jugar contra estas dos debilidades pero las negras aquí tienen opciones muy muy buenas desde el punto de vista táctico aquí las blancas para restringir bastante la posición negra juegan normalmente A4 miren que este peón queda débil aquí un alfil en E3 y un caballo en D5 pueden molestar este peóncito bastante entonces las negras tienen que idear un plan activo para llevar a cabo un contragolpe ¿cierto? y ustedes interioricen esta nota mental que le estoy poniendo en la parte superior de la pantalla cada vez que las blancas intentan restringirnos en el centro o en un flanco vamos a llevar todas nuestras piezas a ese flanco y generar caos así nos cueste material hay que generar caos y eso es lo que vamos a hacer aquí vamos a jugar torre de F a C8 miren como esta torre ya está bien ubicada aquí así que la otra torre entra muy bien aquí atacando este peón por cierto y la mejor jugada aquí es B3 y lo que les dije en estas posiciones siempre entiéndalo siempre hay caos y eso es lo que usted tiene que generar porque si no va a quedar muy mal así que usted aquí va a jugar sin miedo B5 parece mentira pero es que mira lo controlan una pieza dos piezas tres piezas y este alfil cuatro piezas igual entra con mucho poder porque obviamente si nos comen de C cae el caballo no hay que ver mucho ahí no torre por C3 si nos comen de A abrimos la columna tomamos una vez en A1 dándole la columna pero miren esta peligrosa diagonal lo que convierte el punto de cuatro en un punto prácticamente indefenso y por eso lo podemos tomar y hay muchos problemas para las blancas el caballo está atacado la torre está detrás del caballo es decir que está pinado y aparte de eso este alfil también está atacado entonces como les dije caos pero a nuestro favor y por último la mejor jugada que tienen las blancas en esta posición viene siendo comer de caballo pero igualmente comeríamos el peón abrimos el paso del alfil y también estamos atacando este alfil entonces son posiciones bastante difíciles para las blancas y por eso después de dama B6 las blancas se han dado cuenta con el tiempo que la mejor jugada aquí es simplemente jugar dama D2 lo que transpondrá a la posición que vamos a ver en el hijo común de la novia precisa así que volvamos pues alfil G5 repasemos un poco enroque enroque alfil E6 como les dije es la mejor posición para este alfil y bueno ya vimos que dama E3 no tiene mucho sentido en esta posición así que vamos a ver ahora la mejor jugada que es dama D2 dama D2 transpone como les dije con dama A5 la dama entra muy bien en A5 cuando la dama está en D2 ¿cuál es la razón de esto? nosotros por tener menos espacio queremos intercambiar piezas entonces cada vez que este caballo coja D5 vamos a aprovechar para tomar la dama como vamos a ver en muchas variantes pero bueno dama A5 y viene torre de AC1 se están preparando para proteger este punto y ubicar la torre en una mejor casilla ya que sale de esta gran diagonal que siempre es un problema torre de F AC8 miren como traigo mi torre de F mi torre de flanco de rey al flanco de dama y esta torre en muchas ocasiones cuando sacrificamos material con A6 y B5 entra muy bien porque ataca este punto lo veremos en otras en otras variantes y aquí nos juegan B3 defendiendo el punto C4 muy bien A6 queremos jugar B5 y aquí las blancas tienen por excelencia un plan muy muy bonito y de ataque que es F4 miren que en todas las posiciones anteriores que hemos visto intentan jugar F3 y quedarse sólidos pero ya que el alfil está en G5 y ataca este punto y bueno hay presión no hay que negarlo hay presión de las blancas F4 entra muy bien aquí y esto lo vamos a llamar la expansión central un virus llamado la expansión central ya le hemos dado ese nombre a un virus anterior pero se lo pongo otra vez porque tiene algunas similitudes bueno su amenaza es jugar en algún momento F5 entonces vamos a evitar ese virus con un paso a paso bastante fácil la primera el primer paso de este virus es simplemente colocar nuestra torre en C5 parece rara pero una torre muy muy bonita porque miren que evita F5 y le da paso a que esta torre pase al flanco del rey y defienda nuestra debilidad en E7 entonces primer paso poner nuestra torre en C5 y bueno ustedes me dirán porque quieres poner una torre en el flanco de rey si me dijiste que querías atacar el flanco de dama no te estás contradiciendo si pero recuerden que en el ajedrez las cosas son muy cambiantes y bueno con este F4 tenemos que tener un poquito de cuidado con nuestro flanco de rey pero al mismo tiempo no olvidarse del flanco de dama así que esta torre cumple una función defensiva en el flanco de rey y esta torre va a cumplir funciones ofensivas en el flanco de dama como veremos a continuación entonces aquí las blancas juegan al dama de 3 hay otras jugadas pero dama de 3 es la mejor jugada porque quieren trasladar la dama al flanco de rey y aparte de eso quieren cubrir esta diagonal que en algunos momentos se vuelve problemática y aquí nosotros vamos a llevar la segunda parte del plan la primera parte fue poner nuestra torre en C5 para evitar F5 la segunda parte va a ser hacerle la pregunta de toda la vida al alfil que vas a hacer H6 y cual es la razón de esta jugada en algún momento queremos poner nuestro rey en H7 uno nunca sabe es flexible bueno entonces alfil H4 y ahora la tercera parte del plan que ya la había adelantado pero es defender el punto E7 poner nuestra torre en E7 trasladarla a un lugar donde tenga una mejor función porque B5 no va a ser tan rápido y esta torre en A se queda bastante triste entonces alfil F2 nos intentan molestar esta torre y bueno esta torre ya cumplió su función en esta fila miren que ya F5 no es tan fuerte así que baja C8 última parte del plan el ascensor voy a llamarlo así porque me gusta mucho cuando usa esa palabra en el ajedrez no sé por qué y bueno hicimos el ascensor miren cómo hicimos el ascensor aquí para para poner esta torre de este lado muy bien y cuál es el plan ahora aquí se acaba la variante pero queda un plan muy bonito siempre vamos a tener temitas con B5 hay que prepararlo muy bien porque miren que este alfil esta dama y esta torre apuntan al punto C3 aparte de eso tenemos planes o ideas con ocupar la casilla G4 con el caballo ganándonos la pareja alfiles que puede ser muy interesante también se ha visto en algunas partidas que se puede jugar con caballo D7 y caballo C5 o también se puede jugar con caballo D7 y F5 en algún momento en el momento preciso entonces aquí hay muchos planes pero todos son muy fáciles de ver lo importante fue la herramienta que les di para salir de los problemitas que presenta esta jugada tan molestosa que es F4 recuerden del plan contra la expansión central es un paso a paso que está en la pantalla y es muy fácil de seguir después de ahí entran las ideas que vamos a ver en la próxima variante y le van a quedar bastante claras aprovechar la casilla G4 como ya les dije aprovechar este potente alfil y jugar un caballo D7 para jugar un F5 o jugar un caballo C5 esos son los planes en la posición y la verdad es que eso es todo lo que tienes que saber sobre la novia precisa que es alfil G5 una jugada bastante bastante interesante pero muy muy llevadera entonces devolvámonos a alfil G7 donde vimos que tenemos nuestras dos novias ya vimos la precisa con alfil G5 ahora veremos la común con alfil E3 entonces veamos alfil E3 lo que busca es llevar a posiciones más comunes con poner la dama en D2 jugar F3 y como les dije la restricción nuestro plan no va a cambiar va a ser jugar A6 y B5 en algún momento como vamos a ver en la partida que vamos a ver jeje bueno entonces en roque corto vamos a seguir normal miren que ahora sí ya estamos amenazando jugar un caballo G4 así que mucho cuidado las blancas tienen que hacer algo al respecto quitan la dama es lo más común del mundo alfil E6 recuerden que este alfil entra muy bien aquí torre C1 y recuerden el alfil en E6 la dama en A5 para poder cambiar dama si nos permiten y aquí entran dos hijos o subvariantes de la novia común tenemos en roque corto que la idea es jugar una posición bastante tranquila y llegar a posiciones muy igualadas pero me he dado cuenta que las personas que se enrocan en corto aquí es porque no conocen muy bien la posición y pueden caer en una trampita muy común y o jugar F3 que es una jugada mucho más sólida y bueno F3 es mucho más sólida y es de cuidado porque la idea es dejar el rey en el centro cuando se cambian las damas bueno no le he puesto los nombres a estos hijos no vamos a ponerle al azul vamos a ponerle el calmado porque el ignorante mejor el ignorante porque normalmente la persona que se enroca en corto no conoce mucho la posición y cae en trampas muy muy divertidas que vamos a ver a continuación y al al hijo verde le vamos a poner el sólido si porque es la más sólida y la mejor entonces vamos a ver primero en roque corto en roque corto lleva a posiciones la verdad muy muy cómodas para el negro y por qué pasa esto porque vamos a jugar torre AC8 siempre entra en la misma jugada vamos a activarnos en este flanco no se lo olvide en este flanco nos vamos a activar con todas nuestras piezas recuerde a la restricción hay que responderla con caos así nos toque sacrificar pero con caos para confundir el juego y abrir líneas B3 defendiendo el peoncito A6 intentando jugar B5 en algún momento y bueno las blancas aquí tienen que tener cuidado porque mucha gente juega F3 que parece una buena jugada es más yo creo que es la segunda mejor del módulo y bueno aquí el problema con jugar F3 es que te juegan B5 usted recuerde cuando llega a esta posición no le tenga miedo a jugar B5 porque si las blancas aceptan ese peón con peón por peón por entras a posiciones muy buenas porque mira obviamente al jugar alfil por B5 no tiene mucho sentido porque te juegan torre por dama por y me como ese alfil y estos peones parecen peligrosos pero no veo muy bien como lo vas a avanzar y unido a estas dos flechas o estos dos diablillos que apuntan al flanco de dama y este caballo que puede venir también al flanco de dama queda en una posición bastante bastante mala con blancas no creo que mucha gente se meta ahí porque de por si estás perdiendo material así que devolvámonos a esta posición donde ya vimos que alfil por B5 no es posible entonces voy a caballo por B5 ahí sí ganándonos un peón pero nosotros vamos a cambiar las damas ojo ahí nos van a capturar nos van a capturar en en D2 y vamos a comernos el peón de de A sin miedo porque miren que esta torre queda muy activa aquí recuperamos el material y bueno después de torre de torre de F a D1 por ejemplo se está perdiendo material con esta jugada hay que tener cuidado ahí mucho cuidadito porque bueno si comete al fil cae este al fil y si comete torre cae esto entonces la verdad es que son son partidas bastante 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 interesantes para nosotros y la mejor jugada aquí sin duda es cambiar la torre al fil por y defender el al fil porque miren que esta torre está amenazando ambos alfiles se juega al fil E6 y quedamos en una posición la verdad muy muy buena para nosotros donde nuestras piezas están mejor coordinadas y este caballo se va a reubicar aquí y acá o en algunos momentos también sacrificarse lo he hecho en algunas partidas y bueno eso es todo aquí por lo menos en esta posición quedas en una posición bastante buena pero tienes que recortar muy bien muy bien ese plan que cuando te jueguen cuando te jueguen F3 en esta posición no le tengas miedo a jugar B5 porque estamos abriendo la posición a nuestro favor miren que todas nuestras piezas apuntan a este flanco de dama así que no le tengas miedo fuerte no le tengas miedo entonces sabiendo esto las blancas normalmente para no entrar en este tipo de posiciones se inventaron o descubrieron dos jugadas que nos sirven mucho para evitar este B5 la primera es jugar caballo D5 donde nosotros vamos a tomar la dama muy bien vamos a cambiar siempre que nos permitan cambiar la dama vamos a cambiar alfil por y caballo por D5 y bueno aquí hay dos opciones pero la mejor obviamente es abrir la columna y alfil D7 y llegamos a una posición muy igualada donde la verdad es que no hay mucho tu plan va a ser jugar F5 o E6 y la blanca se tiene que conformar con una igualdad la verdad bastante difícil de balancear porque bueno una posición bastante simétrica y no hay mucho que hacer la verdad prefiero jugar con negras la verdad porque tengo un mejor alfil pero la verdad es que no hay mucho aquí y bueno hay veces que con negras toca aguantar no todas las posiciones pueden llegar a ser ganadoras para nosotros pero antes de llegar aquí la blanca se puede equivocar muchísimo entonces es una posición muy recomendada por mí para ustedes y eso ha sido todo con el hijo ignorante con esta jugada de enroque esto ha sido todo con el hijo ignorante ¿cierto? cuando le juegan torre FC8 y usted ya sabe que tiene que atacar por acá entonces hay una jugada más interesante aquí que es cuando le jueguen dama a 5 no le jueguen enroque corto sino que usted que le jueguen F3 cuando usted le jueguen F3 en esta posición usted debe saber que su rival conoce cómo lidiar con lo que le acabo de mostrar el sacrificio de peón tan bonito que le mostré y bueno ¿qué va a hacer usted contra esto? el mismo plan va a traer la torre acá le van a jugar B3 y le va a jugar A6 mire que estamos buscando el mismo plan si a usted se le enrocan aquí pues sin miedo meter el mismo B5 está en la misma posición y usted queda mejor ahí pero obviamente las blancas tienen aquí un par de jugadas que nos llevan a un final donde las blancas tienen cierta ventaja pero las negras tienen opciones muy tácticas y activas para luchar contra esto entonces veamos obviamente ya vimos que enroque corto es mala porque te juegan B5 y entras a las posiciones que ya conocemos así que las blancas han ideado dos opciones aquí primero veamos la más tranquila que es caballo D5 donde entramos a posiciones la verdad muy parecidas a la que vimos anteriormente este final con dama por rey por caballo por D5 peón por y alfil D7 es la misma posición solo que ahora el rey está en el centro esa es la clave de no enrocarse que bueno te van a cambiar las damas pero por lo menos el rey ya está un poco más activo ok esa es la idea de F3 pero la verdad es que aquí tampoco hay mucho tu idea va a ser la misma E6 o F5 y bueno si quieres unas tablas rápidas cambiar todo por acá y traer el rey a F8 o a F7 así que ahí no hay mucho lío no te preocupes la jugada de cuidado aquí es que cuando te jueguen a 6 en vez de caballo de 5 mira que no te lo pongo como una variante o como un como un nieto por decirlo así una sub sub variante no porque son planes no son como tal variantes entonces aquí le juegan caballo de 5 no le tenga miedo ya sabe simplemente simplifique la posición y llega a un final interesante para usted y caballo a 4 tiene una idea mucho más interesante y más peligrosa y cuál es la idea que a usted le toca cambiar las damas su oponente va a jugar rey por para poner el rey en el centro y miren que tiene la bonita amenaza de ganarse una calidad que bonito no así tan evidente entonces usted aquí tiene que recordar un plancito muy muy fácil a esta enfermedad le vamos a llamar el caballo truquero ese caballo que viene a 4 parece mal puesto pero pone en la posición un truquito el doble a torre primer paso del plan juegue caballo a d7 cubra eso no le de miedo segundo paso del plan seguramente la persona que llega a esta posición es porque la conoce y le va a jugar g4 que es la mejor jugada que busca ganar un poco más de espacio y restringir su juego segundo paso del plan del caballo truquero meta el f5 sin miedo la mejor jugada aquí es e por f5 g por f5 y bueno aquí la mejor jugada es h3 pero ojo hay mucha gente que aquí se pasa pero mire que cuando se pasa ya le deja a usted un centro móvil de peones usted va a quitar este alfil y va a avanzar el peón sin miedo con este rey en el centro todo va a ser muy fácil para usted así que no se la van a jugar le van a jugar h3 ya vimos la segunda parte del plan que es jugar f5 sin miedo y la última parte del caballo truquero la última parte del plan es oiga bien coordinar sus piezas para atacar al rey blanco coordine sus piezas para atacar al rey blanco lo primero que va a hacer va a poner la torre en f8 y le va a amenazar cositas con f4 y va a meter un caballo en f5 muy fuerte así que su rival normalmente le va a jugar f4 para que no le meta usted f4 usted va a poner la otra torre en d8 mire como la línea con el rey g5 cerrando un poquito el juego porque si se abre mucho ese rey va a correr peligro le va a meter caballo c5 amenazando cositas ahí si él come y se abre la columna y hay cierto ataque caballo c3 caballo e4 ya estoy dando como una como podría seguir la partida para llegar al último la última parte del plan él come nosotros comemos y ya preparamos nuestro jugamos evitamos caballo b6 jugamos f5 preparamos nuestro juego para un ataque ahora hay que atacar y llegamos a esta posición donde la blanca tiene la mejor jugada es alfil g4 alfil f5 y bueno ahora si usted prepárese para atacar usted le va a jugar e5 lo va a jugar d5 le va a jugar b5 y va a aprovechar este gran alfil esta muy buena torre esta debilidad en f4 y bueno si este alfil se cambia esta torre también entra al juego ese rey sufre mucho sobre todo en blitz y en bullet he ganado partidas contra jugadores bastante fuertes en esta posición porque en muy poco tiempo es difícil defender este rey y este posible centro móvil de las de las negras y bueno muchachos sin nada más que decir vamos a devolvernos a la quinta jugada donde las blancas plantean el nudo de Maroxi y bueno si te gustó el video dale like coméntame que te gustaría ver en los próximos videos de esta serie ya se ha terminado pienso que las mejores respuestas vamos a empezar a ver algunos detallitos de otras posiciones y bueno muchachos vamos a popularizar esta apertura vamos a suscribirnos al canal vamos a participar por el sorteo y bueno ya tienen todo el armamento para que en blitz suban ese lo a punta de dragón hiper acelerado sin nada más que decir me despido en dimión chao chao chau 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 Gracias.